Yo me quiero Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang Spread their ass on no chain My big love dude, cocaine Oh, 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 oh Hola que tal chicos, bienvenidos a otro nuevo video mas Para el canal chicos, bienvenidos En el video del dia donde vamos a hablar acerca de un famoso Artista que esta pegando, rompiéndola En Youtube, en el mundo De la musica, llamado Love Pump Este Youtuber ha causado mucha controversia Ya que pues todos sabemos que la ropa que usa Este artista es muy costosa La mayoría es de la marca Gucci Entonces por lo tanto es algo costosa Y el dia de hoy vamos a hacer un pequeño analisis Para ver cuanto te puede costar vestirte Como el, pero antes de comenzar con este analisis Quisiera invitar a todo el mundo que es nuevo en el canal A que se suscriba al canal, asi que si eres nuevo Suscribete por favor, me ayudarías bastante Me ayudarías a llegar a los 100 mil suscriptores si te suscribes Asi que apoya con tu pequeño granito de arena Ya que mis sueños llegaran a los 100 mil suscriptores, ok Asi que que esperas, ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores Suscribete al canal si eres nuevo y activa notificaciones Ya acabaste o que cabrón Esta prenda que estan viendo ahora mismo en pantalla Es la prenda que uso en el video de Gucci Gang Al principio del video, ok Esta prenda cuesta alrededor de 26 mil pesos mexicanos No es tan cara como las demas Eh, sudaderas Eh, y otras prendas Gucci Pero si es algo caro Eh, pagar 26 mil pesos por una sudadera O chamarra como le gustan decir Esta prenda que ahorita no le voy a mostrar en pantalla Es otra sudadera que usa en el mismo video Y que cuesta 48 mil 336 pesos mexicanos Y muchos estarán diciendo ¿Quién se le ocurre pagar tanta cantidad de dinero Por una simple sudadera o una simple chamarra? Pues es que la verdad es que Esto es lo que cuesta una ropa de diseñador Una ropa de este prestigio Es lo que te cuesta Eh, mas que la tela Y que el material te cuesta mas el prestigio Eh, eh, que sea de diseñador Y ese rollo No es lo que mas cuesta en estos casos Los CDs que se harán viendo ahora mismo Cuestan alrededor de 13 mil pesos mexicanos ¿Ok? Es un precio no tan caro Porque yo pensaba que los CDs Gucci Costaban mas caros de los 13 mil pesos Pero si cuestan Eh, no están tan caros Como pensaba yo Yo pensaba que puedan llegarte a costar Hasta unos 80 mil pesos Porque según yo había visto Era lo que te podía costar Pero no están tan caros Como lo esperaba Este titulo que están viendo en pantalla Cuesta alrededor de 7 mil 500 pesos mexicanos Que por cierto Yo me lo quiero comprar Porque un día estos me lo van a terminar comprando Porque me gusta un montón este cinturón Yo sé que Pues está un poco costoso Pagar 7 mil 500 pesos por un cinturón Pero es que vale la pena Se ve muy bien ese cinturón Me encanta Y muy probablemente Me gaste dinero en esto Los jeans que usa Lulopop En el video de Gucci Cuestan alrededor de 21 mil pesos mexicanos Y no, no son Gucci Porque me enteré a través de un video de YouTube De un tal Victor Caballero Un saludo si estás viendo este video Y pues si te copié esos precios Porque estoy aquí yo robando ideas Ideas En otra escena del videoclip Aparece que usa una bomber color negro Y esta ¿Cuánto cuesta? Se estarán preguntando Pues esta Es aún más cara Que todas las anteriores Bombers que les haya mostrado Pues esta cuesta 37 mil pesos mexicanos Los jeans que estamos usando En este momento También junto con esta bomber Cuestan alrededor de 24 mil 700 pesos Y son de la marca que ya les había comentado Anteriormente Que no es la de Gucci ¿Ok? No recuerdo cuál es la marca Soy un idiota Soy un idiota Más caro Vamos con lo más caro Que es el reloj Rolex Que usa este artista En el video ¿Ok? Es un reloj Que cuesta ¿Cuánto creen? ¿Cuánto? A ver Ustedes Póganme en los comentarios Antes de decirles ¿Cuánto creen? Que cueste este reloj Déjenme en los comentarios Y voy a decir Cuánto cuesta Esta maldita mierda De reloj Cuesta nada más Y nada menos Que un millón 300 mil pesos mexicanos Y ustedes dirán ¿Por qué cuesta tanto? Porque aparte de que es Rolex Y los Rolex son relojes Pues solamente caros Tiene incrustaciones de diamante ¿Ok? Es una personalización extra Que le puedes hacer tú A tu reloj Y pues esto Lo hace aún más caro ¿Ok? Y es que el puto total De lo que cuesta Este outfit Vestirse como Woodpump Lo voy a poner en pantalla Porque en verdad Es un puto descaro Mencionarlo Es que no se puede No se puede Es que solamente El puto reloj Te cuesta un millón De pesos mexicanos ¿Sabes? Esto es Para gente rica Para gente pobre Y no Pero bueno chicos Muchas gracias por ver Este video Recuerda que puedes compartir Este video con tus amigos Darle like Suscribirte al canal Si eres nuevo Y activar notificaciones Quiero que me dejes En los comentarios De que artista Quieres que investigue Así como investigue Cuanto cuesta vestirse Como Woodpump De que artista Quieres que investigue Cuanto cuesta vestirse Si no hay que decir Yo soy su amigo Alex Gallo Y nos estamos viendo En el canal Hasta la próxima Adiós